Aunque hacía frío Tu calor me daba el abrigo Que esperaba, dejé mi bufanda Quizá en qué lugar y tú aún la guardas Aún contigo está Tan dulce y dispuesto Lo recuerdo bien Cantando en el auto hacia el norte Las hojas de otoño ya van cayendo otra vez Aún recordaré todo lo que fue Todo terminó y la magia huyó de aquí Y podría estar bien pero ya no lo estoy Partíamos de nuevo a donde te conocí No viste la luz roja por verme de nuevo a mí Ya te pensé otra vez Lo recuerdo bien Todo bien Álbum de fotos y recuerdos Te sonrojaste Solía ser el que usaba lentes en su niñez Tu madre cuenta historias de ti Tu pasado vi Pensando que estaría en tu futuro Y en su llavero está grabado Bajo el patriarcado Nos íbamos de acá De paseo a la ciudad Luego pensaba en el camino ¿En qué momento? Diré que esto es amor Pero nunca lo dijo Estuve muerto y enterrado Me tomaste el pulso tarde Y ya fue No es lo mismo de antes Te preguntaste en dónde estuve Mientras yo intentaba hallarte otra vez Y sin vida me encontré Y ya terminó No hay nada que hacer porque Te olvidé lo suficiente ya Para no necesitarte Partíamos de nuevo y hasta madrugar Bailando en la cocina donde no había nadie más Te pensé otra vez Lo recuerdo bien Todo bien Volvíamos de nuevo Pero nadie se enteró Yo era tu secreto Y tú mi credo en el amor Te juré De rezar Lo recuerdo bien Todo bien Cuando comenzarlo a tiempo Te había mucho quizás Contigo una obra maestra Fui Pero no lo soy más Por caer Otra vez Lo recuerdo Y en Todo bien Si me llamas otra vez Para romperme Como siempre Casualmente cruel Honesto Para excusarte Como un trozo de papel Arrugado Yo quedé Porque recuerdo bien Todo 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 Dice No hay mal principio Si hubo un buen final No sé cómo empezar Dijiste Si hubiéramos sido Cercanos en edad Podría funcionar ¿Qué idea tenías de mí? Mi brillo Solo debía lucirlo Para ti Se reflejaba en ti De fiesta y llorando en el baño Me preguntan qué pasó Y eres tú Lo que pasó eres tú Agradaste a mi padre Fácil fue Mirando un show nocturno Bebiendo café Pero él me vio Esperándote Para luego decir Te deberías divertir A los 21 cumplir El tiempo no vuela No pudo avanzar Ojalá poder regresar A lo que yo era antes Quisiera volver Era cuando me hacías tú y yo Enviaste mis cosas hoy Por correo Pero te quedaste Con esa bufanda Vi Que te recuerda a mi inocencia Y huele a mí Ahora debes tener Porque recuerda a mi inocencia Todo bien Porque recuerdas bien todo bien A ti vamos de nuevo Tanto amor te di Lo único real que conociste Lo perdiste Porque otra vez Lo recuerdo bien Todo bien Ya te pensé Otra vez Lo recuerdo bien Otra vez Tú también Lo recuerdas bien Ya te pensé Otra vez Lo recuerdo bien Todo bien Parecía absurdo Lo que ocurrió Pero así pasó Yo envejeceré Pero tus amantes no En Brooklyn me rompió La piel, el hueso Soy un soldado Que regresa a su beso Y la tristeza azul Te volvió Entre nosotros El amor también Te dolió Sigue presente El frío Recuerdo la primera vez Que nevó Como orillaba al caer Todo eso recuerdo bien Que entre nosotros Tu aventura Te ha destrozado Que entre nosotros Tú lo recuerdas bien Todo bien Entre nosotros Lo recuerdo bien Todo bien Te pensé Te pensé Otra vez Te soñé Recordé Otra vez Otra vez Te juré Te recé Otra vez Otra vez Yo sé que lo recuerdas bien Te pensé Te pensé Otra vez Te soñé Recordé Otra vez Otra vez Te juré Te recé Otra vez Otra vez Yo sé que lo recuerdas bien Todo bien Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Teorious Otra vez Otra vez Gracias.